Música A 7 de la tarde comenzamos la tertulia de debate de opinión. Hoy es lunes 17 de diciembre y ya queda menos para Nechebuena y Navidad. Y menos para Gabelaño y para Reyes. Empezamos una nueva etapa. Buenas tardes y gracias por seguirnos en esta tardecer de diciembre. Al contrario, señor Roberto Bojados, les habla Chimo Tirado. Me he cortado. Buenas tardes. Juan Manuel Aragones, buenas tardes. Buenas tardes. Chimo Borras, buena desprada. Buenas tardes. Estaba mirando y ya no sabía ni lo que estaba. Bueno, pues lo primer, as futboleros. Bueno. Argentina campeona del mundo. Sí, señor. Un partido inmenso. Un partidazo. Inmenso. Bueno, una primera parte en que Argentina pasó por encima de Francia. No sé a qué estaban jugando los franceses, la verdad. O sea, yo no entiendo nada de cómo no lucharon. Claro, les cayeron dos goles y casi toda la segunda parte igual. Desde luego reaccionaron y pasa lo de siempre. Cuando reaccionas al final y tienes suerte y metes un gol, el 2-1 mete presión al equipo contrario y te pones, claro, si encima tienes a Mbappé y luego, pues bueno, los otros y los penaltis. Los penaltis siempre dicen que es una lotería y es verdad. No, pero Francia reaccionó gracias al exceso de confianza del señor Ayala. Porque vamos, ganando 2-0, estando a la altura que estamos del partido, me llega una pelota y como digo aquel tío, la tiro fuera del estadio. Me van a hacer tonterías. Y a partir de ahí se complica el partido. Fíjate, luego del penalti, que nunca había visto pilar un penalti a un señor que está de espaldas a la pelota. Nunca. No, pero le da. Sí, pero claro, pero... Le da. Oye, ¿qué tienes que hacer cuando saltas? Cortarte los brazos, tirarlos... Sí. Por Dios. Yo, francamente, para mí no es penalti. Pero no, lo que no está claro es la regla, pero que la regla dice lo que dice y que eso era penalti y que una regla se arregla es evidente. Pues no sé que se parla de videofútbol, pero bueno, me alegra que parla de videofútbol porque... No, es que estuvo... Hombre, es que es la única cosa que te podía entretener un poco este fin de semana. Y es que tengo un hijo muy frío. Porque si te dedicabas a pensar en lo demás, pues podías caer casi en trance. De lo demás para después. De lo demás para después. No, yo lo decía un día porque un país como Argentina, yo creo que era el país de todos los que llevaban el Mundial, que más volía guayar el Mundial, en un país que tenía una complicación grandísima. Y yo creo que eso es, como si diga, pues una satisfacción para todo el mundo, pero lo mal que están. Agua de mayo. Ah, eso, eso. Y encima con un líder como Messi, o sea, vamos, con un mito más que un líder, es un mito. Y me acuerdo que salió una de los chicos todos con su camiseta de la selección argentina. Messi, 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 es que es un mito. Es que es algo más que un jugador y algo más. Claro, todo eso tema. Todos alrededor de la selección ganan. Y encima el mito, pues bueno, ya veremos cuánto tiempo les durará olvidarse de los problemas. Dos días o tres, o bueno. O una semana, o hasta después de Reyes. Porque estas cosas pueden ganar mundiales, pueden hacer mil cosas, pero eso no soluciona los problemas de un país. Claro que no, claro que no. Pero puede dar ánimos para que determinadas cuestiones, pues se tomen. El tener ánimo la gente siempre es bueno. Muy claro. A pesar de todo, aquí también, yo creo que el presidente del gobierno hubiera puesto una buena suma encima de la mesa para ganar el mundial. Hombre, para, prueba, dos o tres leyes más mientras íbamos pasando el fase. Eso le hubiera venido a Ferberal. Yo creo que sí. No tenemos dinero ni para eso, chico. Ni para eso. Lo primero que me llamó la atención fue, claro, la asistencia, la asistencia al partido del presidente francés. Claro, como no ganó, pues tampoco lo podían dejar sentado en el banco. Entonces lo pusieron allí también a entregar los premios y tal. Y estaba un poco así como, vamos a decir, un poco de... Con un poco de pequeño fallo de protocolo a la salida, que iba a un sitio y le dijo el de protocolo, no, no, detrás, detrás del señor de la chila. ¿Qué es lo que paga? Ánimo a Mbappé, Fines, Estuvo y después, les digo cosas en el estuario, los jugadores, pero también se hubiera lúcido muchísimo. Y ya estaba mucho más feliz. Se le veía para el marco, Francia. Bueno, claro, pero en fin, todo forma parte del espectáculo que se estuvo apoyando a su equipo. Estuvo apoyando a una mayoría de los franceses, que supongo que la inmensa mayoría, pues que no solamente que estuviese con la selección, sino que le gustaría el fútbol y que estaba pendiente. Y luego tuvo eso de que se saludó a todo el mundo, vencedores y vencidos, con mucho más cariño hacia los suyos, porque además lo necesitaban porque estaban realmente desechos. Bueno, es que cualquiera cosa, todo lo que pasó, cualquiera que hubiera perdido hubiera estado igual. Es que fíjate, estuvieron muchísimo tiempo. Y piensa además que el jeque de Qatar es el dueño del PSG. Exactamente. Es un partido de Francia muy importante. Por eso iba a deciros que si gana el Mundial Francia, al presidente de la FIFA le dices, no, no, la copa la da el jeque y Macron, tú ahí detrás, aquí, somos los que mandamos, que tú en el fondo... Lo que sí que le pusieron a Messi una chilaba negra, que era un honor excepcional, porque era el día de Qatar y demás, pero sí que es verdad que, claro, no tuvieron en cuenta que se decía que la foto para Adidas y para Nike de Messi levantando la copa con la camiseta no valía lo mismo que con la chilaba. Adidas y Nike van al jeque y le dices, oiga, usted ha puesto la chilaba, nos debe 50 millones. Y acá dice, 50, eso es una risa. Si querías, os compro la empresa y ya está. Es una actividad. Él quería dársela y... Él tenía ilusión. Pasa lo que pasa, la pone y... Que no era el dueño. Claro. Pero eso puede comprar Adidas, Nike y las empresas que cuida. Y lo que sí, lo que no era la gana. Se le da igual. Él es igual 5 y 25. Claro. Pugen un euro el gas y dos euros el petróleo y en un año lo tienen todo pagado. Ya está. Entes. Pues ya está. Mira si lo tenemos fáciles. Ahora, desde luego, el estadio, vamos, una pasada de estadio y una ceremonia final molt bonica, senzilla, porque no va ser massa bonica, pero muy bonica en montar todo el medio y la ceremonia final. Pero por otro contrario, que antes del Mundial todas eran críticas a Qatar y según nada el Mundial ha desaparegut todo. Hombre, porque está fet el Mundial en Qatar. O sea, penses que es cataríes fíen el Mundial per no res, fíen per posar en valor, com se diu avui en día, el seu país davant del món. Que no, en primer lloc, que ni en, vamos, molta gent, incluso los de, molts de la ESO, les intentaves per Catar i deia, Catar, no sé, podemos Catar lo que queráis, pero no sé dónde está Catar. Y en segon lloc, pues tenía una publicitat davant del món que no, que ha intentat llevar también la suya imagen. No ha sigut més. Pero tú eres crítica, ha pasado el Mundial y a ningún día res. Sí, 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 ¿por qué también? Porque las críticas no tuvieron ningún eco. Hombre, claro. Aparte del tema allí y tal y cual, pues no, porque la afición al fútbol va por encima de muchas cosas. Y eso hay que tener en cuenta. Y con todo el respeto del mundo, y no tenía que ser así, a la gente que ha ido al Mundial, a las selecciones, a los países, a los aficionados y a todo, con todo el respeto del mundo, si han fallecido 10 personas, 15 o 20, no sé, ellos van a otra historia y... Pero el tema de las obras tenían que haberlo dicho mucho antes. Claro. Las obras llevan años haciéndose, y llevan años diciéndose en determinados medios y sabiendo que efectivamente todo el tema laboral era un desastre. Tanto de sueldos como de horas, como de seguridad, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que hemos comentado, creo que la semana pasada, o la anterior, para protestar es muy fácil. Oiga, Qatar, selección francesa, no vamos al Mundial. Selección española, no vamos. Selección canadiense, no vamos. Pero nadie ha dicho que no, entonces han ido. No, porque era un tema de la FIFA y lo habían aprobado todos ellas. Tampoco no podían ir atrás de lo que habían aprobado los dirigentes en las reuniones. Pues bueno, si lo escuchan, que seguro, seguro que habrá un argentino, seguro. Bueno, enhorabuena. Como esto es internet, enhorabuena. Que disfruten. Y también envidia, porque nos hubiera gustado también el español, el venero Mundial, ¿por qué no? Pero ojalá, ojalá. Tenemos aquí cuatro años, esperemos que el nuevo seleccionador ha dado un buen equipo, y que toda esta gente que ha ganado copas sub-21 y todas estas cosas en categorías inferiores, que ahora jugarán todos en la selección, a ver si es verdad. Y a partir de ahí, pues bueno, a ver si volvemos un poco a la élite mundial, que no está mal. No, hombre, estamos bastante en la élite mundial. Lo que pasa es que en el mundial no habíamos llegado ahí, pero hemos estado muy bien en los de europeos, en los que tenemos clubes españoles, varios que están ahí en las competiciones. Sí, eso sí. Bien, pero bueno. Tenemos clubes españoles donde la mayoría son extranjeros, y tenemos muchos españoles muy buenos jugando en el extranjero. Y luego cuando tenemos que hacer la selección, tenemos que echar mano de estos que están jugando. Vamos, y perdonadme la comparación, pero es que parecemos Croacia, cogiéndolos de aquí, de allá, de allá, de España, para formar una selección. Cuidemos un poquito a los nuestros. Y después es un mundo. Pero sí, es un mundo. El fútbol a ese nivel es un mundo de negocio. Claro, es una empresa. Es un espectáculo. Y se acabó. No, no, creo que entrenan. Es que a la gente no lo coge como una crítica, porque no es neocrítica, es cómo evolucionan los países. Si os disteis cuenta, ya al final del partido, en Francia, los jugadores, os disteis cuenta cuántos eran. Eran diez de uno y uno de otro. Digo, por la multiculturalidad. Sí, sí, sí. Entonces, con todo respeto al mundo, eran todos de procedencia. O eran todos franceses, pues otros franceses. Pero de padres que no habían llegado a otros países. Coloniales, por supuesto. O de donde sea, o de tercera generación. De las colonias. Y el único, como nosotros, quiero decir, el color de nuestra piel. Era el portero. Todos los demás no. Esa es una curiosidad que, viendo lo dije, cada vez en Europa va a pasar. O sea, por el país que ha tenido más colonias, prácticamente con Holanda. Y cada vez va a pasar más. Y la gente tiene que habituarse que a lo mejor hay que una gran asociación española. Pues, con todo respeto lo digo. Pues habrá tres personas de raza negra, dos blancos, dos de raza china, uno japonés. No tenemos ninguna discriminación. Ah, pero que, por ejemplo... Son españoles, sí, pues fuera. Pero ya está. En el golf, yo tengo una... Mi hija Candela juega a Golier. El año pasado jugó el campeonato de España. O juega a los federativos de la comunidad valenciana. Y en la comunidad valenciana hay muchos chinos que son de tercera generación. Son españoles. Pero es un deporte que llama. Sí, sí, sí. Mucha atención. Y hay muchos, muchos no hay. Pero lo dije porque eso que estás mirándolo y ves los cambios y dices, ostras. Menos el portero. Y algún día llegará también que... Llegó un momento que eran... Griezmann. Pero a Griezmann no cambiaron. No, no, no. Dije, a la segunda parte, al final, solo quedaba el portero. Sí, sí, sí. Dije, los franceses pueden sentirse orgullosos de su equipo y por todo. Pero es la realidad de un país que nos pasará a la larga de todos los países europeos. Pero es normal, es ley de vida. Bueno, pues eso ha pasado este fin de semana. Pero han pasado también muchas cosas. Después hablaremos de... En el fútbol también aquí le han fechado al entrenador. El entrenador. El entrenador del castellón. El entrenador del castellón. Y eso que va al primer... Una cierta sorpresa. Que iba primero y bueno, pero... No sé. Depende de las metas que tenga cada uno. A lo mejor ya pasan muchas veces. Hoy ha habido rueda de prensa de Aster y tampoco quiero entrar mucho en profundidad. El que quiera después que lea la información de Esperanza Molina, que publique en Castellón información. Pero sí quiero dar algunos datos y lo valoramos. Han hecho una previsión de cómo acabar este año respecto al año pasado. En las ventas totales en euros crecerán alrededor del 17%. Las exportaciones en valor también crecerán un 17%. Las exportaciones en volumen bajarán un 11%. Las ventas dentro de España crecerán un 18% y la producción baja un 15%. La factura de gas, pues, este año respecto al año pasado se incrementa un 214%. La factura eléctrica un 68%. Y es lo que hay. Ya he explicado que, bueno, que aunque las ventas totales crezcan, al final lo que importa es... ...ingresos menos gastos. Y que este año, pues, eso no será como se esperaba. Porque la situación está muy complicada. Sí, pero fíjate, me ha llamado la atención. Si dices que ha aumentado el volumen de ventas... A mí también. A mí también. Y, sin embargo, ha bajado la producción, quiere decir que hemos estado vendiendo mejor de precio. Sí. Nos han subido los costes, pero también han subido los ingresos. Porque había mucho stock. Había mucho stock. Había mucho stock ahí parado. Porque había que irse a ir sacando. Sí, porque si no, no es posible. Si yo produzco poco y vendo más... ¿De dónde lo saco? ¿De dónde lo saco? Pero tú sabes muy bien que en todo el tema de esto siempre hay un valor del tema... Claro, entra en balance que era el tema almacenado, pero es que no nos podemos engañar. Pero bueno, el sector económico reclaman... Ahora, yo he visto un poco pesimista al presidente de Aster. Sí, ¿verdad? Sí, porque no terminan de tener claro que les vayan a ayudar lo que necesitan. Y, claro, mientras tanto, las empresas, lógicamente, pues están tomando decisiones. Y, claro, el problema de las empresas, que hay muchas multinacionales con dinero de fuera, que el estar aquí es porque les produce valor. Si el estar aquí no les produce ese valor, pues sigan a tomar. Se irán fuera. También es la manera de decirle el carácter de la persona que lo dice. Si eso lo dice una persona muy alegre, por lo mejor dice, sí, pero no tanto. Pero conocemos al presidente y su carácter, esa manera de decirlo, pues bueno, eran así las personas. Y el sector tiene la situación muy complicada, hay que decirlo que está muy complicado. Y lo más grave, y aquí en la tertulia de los jueves, venimos denunciándolo. Pero denunciándolo no, cada uno hace con su dinero lo que quiere, pero venimos diciendo hace mucho tiempo que no se puede vender a precio, eso desde hace ya lo menos 10 o 12 años, pero también que la entrada de grupos de empresas, de fondos de inversión en el sector cerámico, veremos cómo acaba. Que eso sí que es un peligro muy grande. Ya vimos una experiencia hace años con Azubi en Vila Real, cuando se sacó el rendimiento y eso, dijeron a otra cosa. Claro, pero es que su modelo de negocio es eso, es tocear, vender, tocear, vender, no es consolidar. Vienen como el maná, pero para corto plazo. No, sí, sí, te da beneficio, lo aguantas, pero en el momento que no te rentabilice todo lo que ellos consideran. Lo que ellos consideran, no el beneficio que rente, sino lo que ellos tienen provisionado. Entonces ese es el problema del sector cerámico. Y aquí 17.000 de manera a lo mejor directa, pero de indirecta, mucha, mucha gente que veremos qué pasa al principio de año. Este año acabará con ERTE, habrá entrado casi 11 o 12.000 personas, pero no todas de golpe, sino en épocas diferentes. Y eso es complicado, muy complicado. Pero esperemos que se recupere, que solucione el problema del gas, el de la electricidad, que vuelva la normalidad para las empresas, porque las empresas lo que quieren es ganar dinero, pero eso son empresas, si no, no serían... ¿Qué es su obligación? ¿Qué es su obligación? ¿Qué es su obligación? Dentro de lo que estaban hablando, bastante bajo. O sea, que empezaron con 280 y tantos euros y al final acabó, me parece, con 150. Y después hay más soplado, y hace tiempo lo que pasa es que no quería decirlo hasta que no hubiera la rueda de prensa, porque ellos han insinuado algo, que hay un grupo de empresas que está negociando un contrato de gas a largo plazo de 20 años para asegurarse el suministro y a un precio constante, que ahora a lo mejor sería más barato o un poco más caro, pero a lo largo del tiempo eso mantendría el mismo precio y tendría seguridad de lo que puede gastarse en el gas. Y eso se está negociando desde hace tiempo. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Es pesadillas. Pero no es el sector, es una parte del sector. Bueno, el día 28 también tendría algo el señor presidente del gobierno sobre lo que ayuda al gas, ¿no? ¿El 28? No sean los inocentes. Los inocentes. No, 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 no son. Bueno, pues a Neva Marsán. Yo volía... Este fin de semana han estado aquí, aquí no, aquí sí, en la Comunidad Valenciana, pero en Valencia. Primero estuvo Alberto Núñez Feijó, en Valencia, y el día siguiente estuvo Pedro Sánchez. ¿Esto es el tablero de juego, la Comunidad Valenciana? Parece que sea, ¿no? Bueno, todo el mundo dice que es un campo importante, porque hay muchos diputados en el conjunto, y por lo tanto es un tema, y sobre todo, cara a las autonómicas. Cara a las autonómicas, no sé qué perspectivas pueden tener unos y otros, pero indudablemente Valencia cuenta. O sea, si tú ya tienes Andalucía, parece que puedes tener Madrid, tienes seguro Galicia, o sea, seguro Galicia, Castilla y León también lo tienes de momento, porque no va a estas elecciones. Si cogieras Valencia sería mucho. Valencia es una comunidad importante. Te coge Aragón, pues fíjate. Es una comunidad importante, y es como dice Juanma, que pues junto a cuando pasas ya Madrid y pasas ya Andalucía, son plazas importantes, y Comunidad Valenciana la ha sido siempre. No es que sea el indicativo de que si ganas Comunidad Valenciana vas a ganar el gobierno nacional, pero sí que es verdad que el número de diputados suma, y ya tienes, suma sobre todo a las plazas importantes que ya, breves, que están cambiando, que no están cambiando, no, que van a mantenerse del mismo color. Chimo, ¿tú cómo vivas la cosa? Yo, pues... Que ven en estos un día, un desastre. Hombre, eso tampoco es casualidad. Hombre, eso no es casualidad. Hombre, esas cosas se programan y ya está. Y se cambian una vez por la vez. No, pero no, no, pero eso está más que programan porque, como decía, por el rabito del ojo uno miraba al otro. Bueno, pues eso sí. A ver qué es lo que hacía. Pero lo que sí que está claro es que la Comunidad Valenciana es muy importante dentro del tablero electoral español. Y yo confío que en estas elecciones de mayo se dé un vuelco importante. Yo creo que veremos a Amazon presidente de la Generalitat. Yo no sé, yo por lo que escucho, por lo que veo, por lo que hablo con gente de otras provincias, como Alicante, donde yo gracias a ti hice muy buenos amigos. Y les pregunto y me dicen. Y, desde luego, creo que el presidente del gobierno también se está dando cuenta que aquí, en este tablero, se juega, pues, parte importantísima del partido. Porque si, de la otra manera, puedo decir, puedo tener todavía prórroga. Y vemos si llegamos a los penaltis. Pero como aquí se acaba el partido habiendo perdido, lo tiene francamente mal. Porque darnos tanto a los valencianos, darnos tanto como les está dando a los catalanes, pues, la verdad es que creo que ni sumando, ni restando, ni siquiera explicándonos en qué se gastan lo que están ingresando de extra a la hacienda pública, pues, saldrían los números. Saldrían los números para intentar revertir en un añito o así una situación. Por lo que creo que es muy, muy, muy importante lo que decía el otro día, que hay que tener memoria histórica inmediata. Ya lo digo la inmediata, inmediata. Y pensemos, ¿cómo estamos? ¿Hacia qué área vamos? Y así mal, así mal. Y una cosa que me estoy preguntando mucho esta semana es eso. Están diciéndote en televisión, en los periódicos, que se ingresan tanto, que se ingresan más, que se ingresan no sé qué. Y luego dicen, bueno, pues, todo ese dinero, si quieres perder un momento, coger un boli y un papel y multiplicar, y supongo que iremos bastante por debajo de lo que hay, te salen un número de esos con un montón de ceros. ¿Y qué hacen con todo ese dinero? Yo me pregunto, ¿qué hacen con todo ese dinero? Porque logran todavía de que sin pensiones no, que sin otro no sé qué, si no podemos subir. Bueno, pues, diganme ustedes, ¿qué hacen con todo ese dinero? Esa señora, esa ministra que sale siempre, ¡quédate, quédate, quédate! Tranquilidad, buenos alimentos, no, corra. Explique las cosas claritas para que la entendemos. Que somos muy burritos y no entendemos mucho de Hacienda. Explíquenoslo. Ahora, pegándote la paliza con que si tienes un décimo, cuidadín, cuidadín, si lo repartes, que luego te pueden soplar por un impuesto sobre donaciones. Bueno, es momento de sacar la pistola y encañonar a cada uno. ¿Para qué? Pregunto yo, ¿para qué? Para que hablemos de lo que sea, menos de lo que es importante hablar. Y lo importante hablar en este momento es que tenemos un gobierno que se salta a la torera. La división de poderes, se la salta a la torera y va a lo que sea. Y que cada uno de los ministros sale diciendo, no, no, es que el de enfrente... Vamos a ver, vamos a ver. Y ahora pidiendo que... Este juez y este juez... No, no, lo repudiamos. Fuera, fuera, fuera. Mire, yo también, nosotros también, fuera, fuera, fuera. Nos quedaremos aquí como el año de morón, mirando a los dos a los... ¡Abre, va! Por Dios. No, pero es que lo que menos les importa es eso de España. En España creo que está agenteando poca historia. Pero yo, Chimopio, creo que estamos ante unas elecciones locales y autonómicas. Sí, pero todas van a ser... Y no, no, no lo pierdas de vista. No lo pierdas de vista. Porque si te pasas mucho con campaña nacional, la gente lo que quiere es decir qué hay de lo mío. Y ahí la votación es qué hay de lo mío. Y ahí es evidente que Chimopoos tiene una serie de cartas en la mano. Aquí le ha salido el tema de Sagunto, le está saliendo bien. Por ejemplo, le está saliendo muy mal el tema del agua en Alicante. Eso es enormemente sensible. Aquí, a pesar de que presiona, la idea general es que no ayuda al sector básico nuestro, que es el cerámico, o no haya lo suficiente. Pero fíjate que es ese tema. O sea, si se pasa todo el asunto, el problema es que te pasas de frenada. Y entonces la gente dice, bueno, ya cuando lleguen las elecciones ya veremos. Porque es que tú sabes bien que la gente vota diferente local, autonómico y nacional. Sí, la gente vota diferente. Pero sí que es verdad que hay una parte de ese voto que tira mucho la marca nacional. Y que nosotros, a lo mejor, porque estamos aquí hablando, porque leemos mucha prensa, porque estamos al día, pero a lo mejor hay gente que no sabe el problema que se tiene con el agua o que piensa que el AVE sí que algún día llegará o que no sabe el tema de presupuestos, cómo le ha llegado. Bueno, no ha llegado a la provincia de Castellón. Entonces, hay muchas veces que eso al votante de a pie se le escapa y que se queda con Pedro Sánchez y con Feijó o con Abascal o con el líder nacional. Si ahora salimos fuera, que es triste, pero es así. Y yo le digo a alguno que pasa quién es el concejal de no sé qué, en qué, en Castellón. Ya no digo ya el que gobierna. Yo ya pregunto quién es algún concejal de mi partido. También está complicado. No, pero sí que es verdad que hay que buscar el equilibrio entre qué. En unas municipales, tú conoces al candidato y tú conoces al concejal que va por la calle y tú conoces al que vas a votar. Siempre para H por B tienes a alguien que conoce a alguien o a alguien que no conoce. Y entonces, lo que tú dices de qué hay de lo mío es mucho más peso en unas municipales que en unas nacionales. Porque si tú no me solucionas esta acera y yo te veo en el partido de tu hijo en el Chencho el domingo, lo primero que te voy a preguntar es por qué no me has solucionado esta acera y con todo el derecho del mundo. Sí que es verdad, pero no nos olvidemos que hay que hacer siempre un poquito de estirar de esa clave nacional. Porque hay una gran mayoría de gente que solo asume los problemas que vienen de arriba, que son importantes. Pero también es importante la cercanía y el que le va a solucionar los problemas de su ciudad va a ser clave municipal. Pero es verdad que el voto municipal, autonómico y nacional no es el mismo. A veces cambia y hay que tener esa horquilla. Depende mucho el candidato. El candidato, la lista, el entorno, todo. Yo he dicho el ejemplo, le digo el ejemplo, y le dije a Javier Sarralbo, que viene a la tertulia a los martes, le ha explicado que enviarle mucha más diferencia del voto que consigue, ve yo como cabeza de lista en Villarreal, como el que consigue Chimo Puig, que el que consigue el presidente que gana el gobierno, enviarle mucha diferencia. Claridad, en mi pueblo con los mil y pico de habitantes, el PSOE, no te digo esta última elección, la anterior, esta última elección ya no me entretuve cogiendo acta por acta y sacando, pero la anterior, ganó el Partido Socialista, con mucha mayoría, con respecto a los demás partidos. Llega a las nacionales y gana las nacionales del Partido Popular, por 40 o 50 votos. La diferencia, ¿dónde estaba? La diferencia está en la persona que encabeza la lista en cada uno de los sitios. En cada uno de los sitios. Lo que pasa es otra cosa, que como muy bien decía Maica, es que el ciudadano de cada distrito, de cada calle, le preocupa su calle, le preocupa lo que hay allí. Pero, por otro lado, hay otra cosa que es lo que le machaca día a día, y lo siento, pero es así, que es la radio o la televisión. Y la radio y la televisión son muy pequeños los espacios que se dedican a la localidad. Yo me estoy quedando, la verdad, me estoy quedando muy a cuadros, y me da una gran alegría el que hable con gente por la calle, que no sé quién es, y te no sé qué, no sé cuántos, digo, pues te le invito a la tele. Uy, ah, bueno, te le hice una tertulia. Mira por dónde. O sea, me encanta que la gente vea las tertulias que se hacen a nivel local, porque de esa manera se entera de lo que creemos que debemos de saber por lo menos un poco todos. No me sé en dos tertulias, no me sé. Sí, sí. Las seguimos atrás y no fa ningún mes. No, no, pues la de la televisión la ven. Igual como hoy voy a hacer un poquito de propaganda en mi club, del Club Opinion Jaime I, que últimamente las conferencias, normalmente se le hace una entrevista al conferenciante, porque a Dios Gracia siempre son gente de... sería como cuando te regaló aquí el otro día Roca Rey y compañía, pues la corrida más o menos va por ahí, y además de esa entrevista, filman toda la conferencia y la dan. Y la gente se entera, porque la gente te lo dice. Yo creo que es muy importante el rebajar ese nivel de información a nivel local, porque, chico... Si no tienes diarios digitales para... Exactamente, pero eso ya cuesta mal. Eso de ponerte a leer ya parece que cuesta un poco más. Pero, Juanma, yo solo quería apuntar una cosa de lo que ha dicho Chimo, y que decía Maica, que no es lo mismo en un pueblo de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 15.000, 25.000, 50.000... ¿Qué pasará a Castelló? Es otra historia. Eso es porque en el pueblo chico te... Bueno, el pueblo en el grande de la provincia es Vilarreo, que tiene 53.000 habitados. Pues ahí la mayoría de gente conoce a casi toda la gente, más o menos. Pero claro, en Castelló es una otra historia, que eran 250, 250, 250... No, 170.000. 170.000, imagina tú, para conocer al cap de llista, a lo mejor, a la gente, a mucha gente, o a un atre regidor, y después, pues no, lo que digo, Maica, pues... Bueno, y hay gente que no se conoce ni a regidor. Que dius, pues yo voté al PP, yo voté al PSOE, yo voté a Compromés, yo voté a que siga. Pues van a les marques. Ahora, dicho también eso, el que los jefes de los partidos, de los grandes partidos, vayan a un sitio concreto, anima mucho a los militantes. Y anima mucho a los que están y a los que se van a presentar. Y eso es un efecto importante también. Es decir, independientemente de lo que puedan decir y que hablen, y todo eso sale y lo que recogen sale a nivel nacional, porque claro, son líderes nacionales, es mucho para las personas. El que venga, bueno, para venir, no sé, dentro de unos días aquí... ¿A los que no se lo creen? No, no, los que no se creen ya... Bueno, no, pero también a los que se creen, porque siempre queda la duda de, bueno, es que sí, pero este me dicen... Pero sí que es verdad que a veces hace falta alejar las tropas, y eso es así. A veces hay que hacer falta un poco de cariño. Y eso cara a honesto, pues hay que decirlo, hay que hacerlo un poco. También viene bien. O sea, todas las veces que han venido aquí, pues siempre ha habido ese movimiento y ha sido interesante. Y además es eso, lo que está claro es que el roce es el que da el cariño. Y luego, hay que votar, es decir, y el que te tiene que llevar a votar es el que te pueda mover, es decir, el que tiene cierto ímpetu, que te llama y te pone y te dice. Así hay que dar un cariño, Maica, ¿no? Ya está, no tiene que ir a las mesas. No, pero la verdad es una cosa. Yo he vivido circunstancias en que gente de otro partido me hizo ir el día de las elecciones a un colegio electoral para que viese cómo él y su familia, que era larga, votaba al PP siendo del PSOE. Pero me dijeron, no votemos al PP, el votemos a usted. A usted. Claro. Pero, ¿por qué? Por lo que estaba diciendo, que el roce es el que engendra el cariño. Claro, claro. Igual el roce puede engendrar el cariño que puede engendrar odio, ¿eh? Bueno, bueno, claro. Pero esa es la base de la cosa, sea la ciudad grande o sea pequeña. Sea la ciudad grande o sea pequeña. Porque yo tenía un distrito que eran 35.000 personas. El distrito sur de Castellón vivían en aquel momento entre 35 y 37.000 personas. Digo, chico, y tienes tiempo para darte a conocer, digo, si quieres. ¿A que no vas a pedir ninguna elección? ¿Eh? ¿A que no vas a pedir ninguna elección? No, yo voy a pujar un montón. Sí, ¿no? Ya sabéis lo que tenéis que hacer. No, además es que tengo guardado el libro de una encuesta que van a hacer, dos menos antes de las elecciones, y va a haber un consejero que ya no está entre nosotros, pero de desgracia que, me voy a decir, pren, para que lo tengas y te lo guardas y lo puedas enseñar a los teos necks, me voy a decir. ¿Le dien Falomir? Sí. Ah, a ver, tú. Amigo, amigo. Pocos como Falomir. Víctor, me voy a decir, tú. Pero, pero de eso, no diré el partido, eso no depende de mucha gente, ¿eh? ¿Eh? Que en eso no lo prenen, ¿no? Porque después trauen la granera y diuen, vamos a barrer por aquí, por allá, por aquí, por allá, y arriba el homen y dios, ostras, ahí estamos, ahí nos vemos, ahí nos vemos. ¿Volís guanyar las elecciones? Hombre, yo no he hecho elecciones. No, pero, Maika, no, pero... No, pero... No, yo no he dicho por ahora. No he dicho por ahora, Maika, hasta ahora... El barracel lo ganamos, la aduana la ganamos, sitios donde nunca habíamos ganado. En maestría creo que perdimos en dos mesas, que también era, vamos, era ganar dos, de perder dos. Maika sabe... Pero eso es cuestión de, pum, pum, estar con la gente, estar, y cuando te llaman, estar, y cuando te llaman, estar, y se ha acabado. Maika tiene nuestro apoyo incondicional, desde el túnel del primer día. Ya lo sé. Y yo ando ir públicamente para que, que voy que entendré que lo mantenga, ¿eh? Eso también, también lo diem, que no... Sí, sí, sí. Si estérim en América, nos posaríamos el gorret y las banderetas, ¿eh? Claro. Maika. Y después, nosotros, avisemos, lo diem, y todo eso, después ya, cuando vinguen los resultados, pues ya, cada palo que aguante su beba. Y las veras cada día ha pesado más, ¿eh? Sí, porque, de verdad, nosotros muchas veces aventuramos incluso resultados y todo eso, hasta ahora. Eso lo hacemos aquí. Hasta ahora, hasta más acertado. Sí, sí. Hasta ahora, hasta más acertado. Hasta ahora, hasta más acertado. Pero que, ¿qué que seguimos? Y mira, y no seguimos el método mitjavila. No. Porque nosotros no le vemos tantas de cuestión. No, no, no es como a... Pero... Ni el CIS. ...la gente, el escoltalos... Ni el CIS. No, pero... No sé que ya es per defecte, porque, porque, muy cotidiano, yo no soy, pero voy por el carrer y sento para la política y pongo a la orella. Yo también, esta mañana en el banco. ¿Y tú entiendo? Cuando estaba hablando de la alcaldesa. Y eso es un altaveu. No, no, te pone de manera. Es que es verdad. Es que es verdad. Es que es verdad. Es que es verdad. Sí, 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 sí. Como aquella decía, que no se hablaba de eso en el metro. Y después que la gente, que la gente no pense que esté parlando a nivel municipal, por ejemplo, en Castelló, que la gente no pense que está todo el país venudo, ¿eh? No, 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 ni mucho menos, mucho menos. Ni que pensen que las grandes obras son positives o negatives, que se lo pensen bé, que a lo mejor es las grandes obras que ahora aparecen, que está todo el mundo en contra, bueno, un grupo de gente en contra, cuando está feta la gente dice, ¿tate? Uy, eso está bien, qué bonito. Tate, que no hay que pensarlo todo, que no es cuestión de unos ni de los otros, que estas cosas son boomerangs. Cuando te parezco una cosa, comencen las críticas, lo otro, y dices, me he equivocado. A lo mejor, pero a lo mejor después resulta que es positivo. Y digo, esta obra, ¿per qué podía decir una cosa? No, no, no es por eso. Y después también, también hay que decir que un otro punto importante están, además de las emisiones, de los municipios, serán la Diputación. Eso sí que está en el aire, también. Eso sí, eso es muy importante. Es muy importante. Está, está muy, muy en el aire. Y sean pocos votos los que decidirán una Diputación constató a nadie. Bueno, pues recordemos de la Diputación en la que era Javier Molina, el presidente. Pues, tenme una corajina. Tenme una corajina. Sí, pues, que hay que buscar los concejales. Hay que mirar pueblo por pueblo y los concejales. Así es un número de concejales que son... Y por partido, con lo cual, esos son los que dan la representación. Es que la representación es así. Es que es un sistema distinto. Sí, sí, es totalmente diferente. Claro. Es totalmente diferente. Y hay que ver porque a lo mejor por un diputado provisional se puede... Sí, sí, sí. Se puede perder la Diputación. Si no, y la Diputación tiene mucho dinero y, por lo tanto, tiene muchas posibilidades de hacer cosas y de salir muchas veces en los medios de comunicación, etcétera, con lo cual es un tema importante. Y salen, y han salido siempre, cuando estaba Javier, cuando estaba Pepe... No, no, todos, 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 claro, claro. Y me hará esta Pepe en un programa de ayudas pobres que es importante. Claro. Es muy importante. Claro, y ayudan a los pueblos pequeños y se nota y eso es un tema que hay que hacerlo. No, no, es que yo considero que la Diputación es muy más importante de lo que la gente de a pie piensa. Además, mira, yo he tenido la suerte de pisarme en los pueblos durante casi 20 años, como mínimo dos o tres veces al año, cada pueblo de los 135 de la provincia. Y como estaban, a como están... Vamos, no tiene color, no tiene color, pero ningún color. Parece una exposición que hicieron hace unos cuantos años sobre la comunidad valenciana, y a mi mente sobre la provincia de Castellón, lógicamente, los parajes como estaban hacían 100 años y 100 años después. Y estaban mucho más poblados de árboles 100 años después que 100 años antes. O sea que, quiero decirte que en los pueblos pasa lo mismo. Si hiciésemos una exposición retrospectiva poniendo la foto actual y la foto anterior, veríamos cómo desde las diversas diputaciones se han volcado mucho dinero, que hacía falta, porque eso de hablar de la España vaciada y la España vaciada, pero oiga, ¿usted qué hace para que no esté vaciada? Pregunto yo. Pero hay muchos de la España vaciada que no querían diputación. Claro, exactamente, por eso mismo. Que la memoria esa histórica, a corto plazo, que se nos mantenga. Por eso mismo digo, Marca, que tanto hablar de la España vaciada, ¿y tú qué haces por la España vaciada? Y después la gente tenía que dependre un poco y agarrar el isemple de famosos años de cuando era presidente de la Diputación Javier Moliner, que podía ser Martí también, pero el acuerdo que arribara en José Benlloc para beneficios de la provincia. Exactamente. Que van dir, bueno, somos cada uno de un partido, es partido y están ahí, ¿qué necesita la provincia? Carreguen acuerdos, es filumen y ya está. Es José Benlloc, es José Benlloc. Que per ser... No, 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 a mí no me gusta más brincar ya que el suyo partido se va a ficar en contra. Es que está por encima de su partido. Claro que sí. Pues por eso mismo en Vila Real no quiero hacerle propaganda. Ahora, porque no me gustaría que encima le hiciese propaganda electoral, entre otras cosas porque creo que no la necesita. No. Por eso es el... Pero bueno, por ende le pasa igual también a Andrés Martínez en Peñíscola, o a Vicente Vayares en Sancho de Moro, son gente... No, pero lo digo... Que son ellos los alcaldes. Pero lo digo por el acuerdo que llegaron a la Diputación, que era muy importante en aquel momento llegar a un acuerdo, empujar hacia adelante, hacer entender un poco los municipios grandes, que los grandes son los grandes, pero los que necesitan más la vida son los pequeños, y ellos se sentaron, llegaron a un acuerdo, y les importó a tres pepinos lo que pensarán, su partido y el otro partido. Dijeron, esto es lo que tenemos que hacer y es lo que hacer. Yo creo que esos acuerdos y consensos, que los reclamamos desde hace muchos años, no solo de Diputación, en muchos ayuntamientos... En un ayuntamiento de 3.000 habitantes, o en un ayuntamiento de Castellón, ¿por qué no se pueden llegar a acuerdos todos los partidos? ¿Qué es beneficio para la ciudad? Pues sentémonos, miremos, y apoyemos todos los beneficios de la ciudad. Y ya está. Y todos tienen que acceder un poco, eso está claro, cuando hay un acuerdo y que todos tienen que acceder. Pero yo siempre lo he dicho, eso honra a los políticos, y después te honra el voto de los vecinos. Claro. Porque si llegas a acuerdos, seas de uno o seas de otro, dirán, pues mira, estos llegan a acuerdos, haremos votarlos. Y cada uno después se decantará, pero es que les votará la gente. De la otra manera, unos encrispaos, otros no quieren... Todos, todos crispación, los plenos del ayuntamiento de Castellón, todos crispación. Y es increíble, es increíble, es muy difícil. Y cuando es política, yo entiendo a nivel nacional, es que otra envergadura, que también tendría que ser así, pero es otra envergadura, pero en política municipal. Es lógica, no hay más. Es que es actuar con lógica. Y además te digo una cosa, todos los temas que se han dado en vito nacional, yo a veces veo, que te envían y te cuentan de ayuntamientos, han hecho una moción para que... No, a hablar una bien tonta, para que no vayamos nunca más a la luna. Y un ayuntamiento, un partido presenta una moción, pedimos que no se vuelva a ir a la luna, por lo que sea. Pues eso es que es cosa de los ayuntamientos. Eso ya lo decidirá, si es la Unión Europea o quien quiera, pero hay también que decidir, pues si esta calle está bien, si la otra no está bien, si tenemos que reclamar a la Generalita más dinero, o si tenemos que pedir al Estado, pero es que hay cosas que se pierden en debates de política nacional y eso, que yo no creo que tenga ningún sentido, para eso están los representantes de la provincia, que si no, ¿para qué creemos diputados y senadores? Si no tengamos, que lo haremos en ayuntamientos directamente, es que es lo que hay. Y no se puede... Pero bueno, eso ya sé que es muy difícil, que se gana consensos, porque cada uno defiende su... Sí, pero siempre hay puntos de llegar a acuerdos, ¿no? Claro que sí. Con el tema famoso de la... Ahora, poner el tema que es obligatorio, de las zonas de contaminación. Bueno, pues bien, podemos hacer y llegar a un acuerdo. Hay de tiempo todo el año 23. O puedes hacerlo ya, puedes hacerlo a un largo de tiempo, poco a poco, por el... La que el área parece definida, ahí también hay un tema de negociación. Porque usted corta por esta calle y aquella otra, pues sí, o gana acuerdos, explica. Y después el tema de poner, bueno, vamos a hacerlo por fases, o vamos a... Y son puntos donde se puede llegar, se puede llegar acuerdos. Yo no sé si... Si hay posturas ahí muy encontradas o no, pero... Digo eso como una cuestión que... Quiero decir, que las cosas no son, en sí mismo, no son blancas o negras. Mira, yo... Y entonces, por lo tanto, siempre hay tonos de grises en que se puede llegar a un acuerdo. Pues sí. Y si no puedes hacer una cosa porque es muy clara y tal, pues puedes poner como contrapartida otra y decir, bueno, yo te apoyo ahí, tú me apoyas allá y estamos los dos apoyados. Es decir, que... Yo en mi despacho, cuando llevo civil y llevo muchos divorcios, y yo siempre les digo que es mejor que firmen un convenio porque en un convenio se regulan ellos. Y ellos saben qué necesidades tienen. Si el día 24 siempre lo han pasado con una familia y el día de Navidad lo han pasado con otra y que, si no, la crispación lo que lleva es que decida un tercero que no tiene ni idea de vuestras vidas. Pero, yo muchas veces me encuentro delante a compañeros que con eso es inviable. Es, yo prefiero, prefiero cobrar menos en un divorcio y mutuo acuerdo pero que el cliente tenga una solución. Pues esto... Trabajar por el ciudadano, trabajar por la regla, trabajar por el... Esto lo puedes extrapolar al ámbito. Lo que quieras. Al final, tú tienes que escuchar al de enfrente, tienes que solucionarle la vida al de enfrente porque es que para eso te contrata, estés en un despacho, estés aquí o... O seas concejano, dibujado. Hablando de esto de la contaminación... Espera, cual sea regidora del Ayuntamiento de Castillo y sin actuar. Claro, usted claro. Eso nos lo recordaremos. Si algún día soy, no tengáis ninguna duda de que dormiré muy bien por las noches, no tengáis ninguna duda. Uno me ha preguntado, ¿qué hiciste seis años en el Ayuntamiento y no tuviste nunca ningún problema con los sindicatos? Digo, no, yo solamente tuve un problema, que fue una huelga general que les dije a los delegados de cada sindicato, vosotros estáis de huelga, porque no la querían hacer ni ellos. y me decían, hombre, no, vosotros tenéis que estar de huelga, si no, vuestro sindicato dirá, bueno, si vosotros no hacéis huelga, ¿a quién representáis? ¿al Ayuntamiento o al sindicato? Yo creo que estaba todo en eso, en hablar con ellos, en llegar, acuerdos, en buscar viabilidad a las cosas que van surgiendo. Pero yo me preguntaba por lo de la zona esta de contaminación. La primera cosa es, ¿qué contaminación tenemos en Castellón? Siempre hemos presumido de que no tenemos, de que no tenemos, y ahora hablamos de contaminación para hacer qué. En segundo lugar, ya a muchísima más altura, la Unión Europea, van a subir la tasa del CO2, tanto a particulares, no sé qué habré dicho yo ahora para gastar más CO2, como a empresas y tal y cual. Yo pregunto, ¿ustedes van a recaudar más dinero con eso? De acuerdo. ¿Ustedes en qué gastan el dinero que recaudan por la tasa del CO2? Porque no se lo gastan en procurar que haya menos CO2 en la atmósfera, o que manemos menos CO2. Chico, es que, tú sabes lo que pasa, lo que a Marlona me pasa esto. Y hemos llegado a todo el grado de crispación, aquí a nivel nacional, que a lo traslado hasta a nivel internacional. Como decía, de una misión y a la nueva sombra. Esa es que es una directiva, entonces, lo que te digo. No, pero vamos a ver. Hombre, pues diré una directiva con 700 y 500 días allí que no hay que ajustar. Pero las poblaciones de más de 50.000 habitantes tienen que definir. Bueno, pues se define. ¿Y qué límite se pone? Vamos a partir, vamos a ver. No es lo mismo una ciudad muy contaminada, por lo que sea, que otra ciudad, que además encima, en Castellón, al poner el tram, una parte central de Castellón tiene mucho menos tráfico que tenía. Muchísimo menos. Independientemente de las cámaras, independientemente del tema. La gente es un tema de interés. Y entonces, se puede ver, decir, oye, nosotros, y buscar que seguro que hay agujeros para decir, mire, definimos esta zona, pero los límites son estos u otros porque partimos de esto y lo que no queremos es que sea más. Pero tampoco no tenemos por qué, si estamos bien, ponernos una cruz. Es decir, hablar, hablar. Ese es el tema, hablar, hablar. Más que hablar y escuchar. Y escuchar, bueno, claro. Porque hablar, hablar, hablar todos mucho, pero escucharse se escucha un poco. Nos quedan nueve minutos porque voy a acabar en seis minutos antes. Teníamos tres reuniones. Pero bueno, y un día, tampoco pasarles. Arriba esta semana, Nochebuena, Nadal, pero en Ucrania seguís en igual. Pijó, yo diría que pijó porque con el frío también. En el fred que fa allí. Y yo también creo que ya que la culpa de que no se llegue a acuerdos es lo que le decíamos antes, es que no se esculten. Moltes veces el presidente ucraniano no vol baixar el burro. Hombre, Putin tampoco tiene mucha pinta de escuchar el chino. Ese no escucha nadie. Ese no sé yo. Ese va a su bola y se acabó. Pero yo creo que, bueno, pues tenemos otra cosa. Tenemos, los alemanes compran los gas. O sea que mira, te estoy subvencionando para que sigas tirando, para que cada día tires unos cuantos misiles. No lo sé. Yo creo que la verdad es que eso de los encantes comunes de la Unión Europea cada día se me caen más los palos de subejo. Pero es una desgracia toda la gente. La verdad, si no llegas a ser por Europa los hubieran machacado. Lo hacía por la gente, Juanma. Por la gente. Por la gente los hubieran machacado. Es decir, cómo se machacó en su momento a Ucrania. En su momento lo machacaron a conciencia. Bueno, pues porque una de las formas de imponer determinadas condiciones es que la gente no exista y no te planteara. No te planteara. Entonces, pero quiero decir que es una verdadera tragedia. Tragedia a todos los niveles porque la gente no tiene cosas para comer, no tiene cosas para calentarse, no tiene vidas normales. Intentando, pero tú fíjate lo que significa que te estén volando todos. Imagínate que aquí un día te llega una esto y te funden la zona térmica. El otro tal, aquí en el empalme, aquí en el, ¿cómo se llama? En el ingenio. El ingenio. En el ingenio. La estación de Almazora. Te has dejado todo castellano a oscuras. A oscuras. Y nada que te contarán. Aquí el clima aún es razonablemente templado, pero es que es importante. Entonces, el que no tiene el agua ni siquiera para lavarte la cara, bueno, para beber. Entonces, claro, unos y otros y otros, pues claro, no lo sé si están pensando en las personas como deberían pensar. Fíjate que el Papa, por ejemplo, el Papa Francisco, ha habido tres veces que se ha querido meter como mediador, no le dejan. Ni unos ni otros, no es un tema. No, 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 nadie le deja meter. Entonces, claro, es tremendo. Aquí tenemos luz, tenemos agua, no nos caen bombas, pero también tenemos gente que estas navidades pasará mal. También, sí. Y hoy ha habido la noticia, una buena noticia, que había recaudado el banco de alimentos muchísimo dinero y estaba repartiendo alimentos. Pero claro, al mismo tiempo pensaba, bueno, y fíjate que sigue siendo necesario repartir alimentos. Es decir, claro, porque es que las personas están, claro, por lo que decíamos el otro día, lo comentábamos, es que hay una división que se está separando, vamos, hay una brecha que no se está cerrando, sino que se está abriendo. Y entonces, pues claro, hay que, tiene que estar, claro, las personas, al final, bueno, como cualquier persona, toman decisiones y las decisiones, y sobre todo si están muy apurados, pues van a lo primero. Es decir, si tienen problemas que a lo mejor los tiran del piso, pues emplean el poco dinero que pueden tener para pagar el piso y aseguran eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no tienen dinero para la comida, entonces van a recoger la comida. Pero si fuera que no tienen comida, porque ya se les ha agotado, pues entonces harán lo contrario, intentarán alargar una cosa, tener otra. Y luego, también el tema de las propias ayudas, hay mucha gente que no ha llegado ahí y no se sabe, no está, porque hay muchas personas que no llegan a las ayudas. Te encuentras con muchas personas que dicen, oye, pero si ni siquiera has ido a pedir, vamos a ayudarte, vamos a ver, te llevamos a la junta de distrito, a ver qué tienes para empadronarte, qué problemas tienes, qué problemas no. O sea, quiero decir, que... pero es que es la pescadilla que se muerde la cola, porque cuando ya bajan a un estadio de exclusión social, ni siquiera se mueven para ir, pero no porque no tengan la necesidad, sino porque entran en... Y yo creo que muchos exportan bien porque no saben qué es lo que tienen. No saben, no saben, hay muchos que hay mucho desconocimiento. No saben. Y le sabe mal, entonces, claro, necesitas ir acompañando y ayudando y bueno, está la cosa como está y ahí es donde te das cuenta la cantidad de gente que hay. Siguen sin resolverse los problemas relacionados con el tema de inmigrantes y extranjería. Exactamente. Ha cambiado un poco la cosa, mejorado en algunos casos, pero sigue habiendo muchísimos problemas. Hay muchos que están aquí que no tienen, que hay muchos inmigrantes que están aquí y que no tienen papeles. Han venido y están llegando muchísimos. La situación, por ejemplo, en Colombia se ha notado mucho con un incremento y ahora se va a notar mucho el incremento de peruanos. O sea, venían venezolanos, argentinos, han venido a Venezuela y últimamente más colombianos aquí en la zona nuestra porque eso no era... En Madrid sí que estaba claro porque el Bahía son los Bahías, pero aquí no era un tema. Vinieron rumanos seguían viniendo los magrebíes, pero no era tanto. Entonces, ahora es que ha habido lo que llevamos de este año un aumento muy, muy importante. Y claro, vienen con un pasaporte de turista, se les sacaba el permiso de turista y bueno, y a ver qué hacemos. Cuando todas dices no, porque no se acercan, es otra de las cosas que se hace mal cuando no se acercan a la institución a pedir la ayuda, no sé qué. Al final, a lo mejor es lo que decimos y tenemos que hacerlo al revés y es que el ayuntamiento se desplace a donde está el problema y ofrecer al servicio. A ver si te hacen concejala de bienestar social y te haré varias escuchitas sobre eso. Pero yo creo que hay parte del sistema que hay que cambiarlo. Sí, pero también es porque esta gente no puede no estar padronada. Al sentirse sin papeles. Sí, es como una rueda. No se fían. Claro. Porque dicen, bueno, aquí cojo, pongo el manifesto dentro de los papeles y a lo mejor la policía coge y tarda 25, vamos, media hora en ponerme en el aeropuerto. Yo en eso no lo he tratado pero con... Yo ya estoy en una... hago una guardia al mes siempre de violencia de género y cuando estoy en la víctima y pasa eso cuando es una víctima extranjera. Tú le dices, puedes pedir esta ayuda y entonces no quieren moverse por el miedo. Es verdad, es así. Entonces tienes que hacerlo al revés, tienes que moverte al revés. Bueno, además no es de ahora, eso es de hace ya muchísimos años. Yo te puedo explicar si quieres un caso particular muy rápido. Un minuto. Un minuto. Un golpe a un coche por detrás y yo le pego al otro. No nos hacemos prácticamente nada más que un poquito de pintura pero el otro coche era nuevecito, nuevecito acabado de sacar. Salgo y le doy una tarjeta y en la tarjeta ponía el delegado del gobierno valenciano y se la doy. Póngase en contacto conmigo que ese arañazo se lo pago. Aún estoy esperando que venga el conductor. Para mí, que el coche sería, igual lo conducía uno que no era el dueño pero que eran extranjeros. Extranjeros sí que eran. Y lo pensé, digo, este señor no debe tener papeles y le he dicho, a ver si. Este me dice, está con la policía que se lo lleven. La asustaste. Pues sí, se asustó. Lo siento, Nevalma, que se asustase, la verdad. Muy bien. Nada, hasta así, hasta así, que no tenemos este. Nos quedan cinco minutos para el video de la vesprada. Juanma, Maica, Chimo, vos decís que paseo un momento. No ha habido ninguna noticia nueva que se está esperando. No, el Constitucional que no lo ha admitido a trámite y los dos miembros del Constitucional podrán votar. Muy bien. Pero eso ya es definitivo. Sí, es definitivo. Pues nada, os deseo que paséis muy buenas fiestas, que lo veáis en familia, en amistad, a la otra gente también, pero a ellos, a Juanma, a Chimo y a Jamaica que compartimos todos los lunes. Os deseo que paséis muy buenas fiestas, que nos volvemos a ver después de Navidad, si queréis venir. Felices Navidades a todos, a todos los que nos oyen, nos oyen, nos escuchan. Y a vosotros. Y un buen 2023 para todo el mundo, pero hay que desearlo muchas veces. A ver si por eso de repetirlo, pasa como con otras cosas, sale. A todos ustedes, muchas gracias. Volvemos mañana a las 7 de la tarde. Que sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!